Con agradecimiento, dejo este saludo a todo el personal del Buque Escuela Pérez por su extraordinaria participación en el desfile de los 200 años de la victoria de la batalla naval del lago de Maracaibo. Rusia y Venezuela debemos estar siempre unidas en la construcción de un mundo nuevo de paz y prosperidad. ¡Que viva Rusia! ¡Que viva Venezuela!